Este 22 de mayo los Reyes Felipe VI y Leticia celebran su aniversario de boda. Sin embargo, en esta ocasión su aniversario va a tener un cariz bien diferente. La pandemia de la COVID-19 es un momento muy duro para todo el mundo y los Reyes están pendientes de todos los sectores para ver cómo están afrontando esta crisis sanitaria, económico y social. La Reina comenzaba a la mañana reuniéndose por videoconferencia con los representantes de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, EFNEID, para ver cómo afecta a la crisis COVID-19 a un sector que presta servicios deportivos a más de 5,5 millones de personas con 214. Por su parte, el Rey con el sector logístico. Representantes del Leán destacado su papel estratégico de la cadena de suministro durante la COVID-19 y las medidas que consideran necesarias adoptar para garantizar la competitividad y la eficiencia en la salida de la crisis. Posteriormente, los Reyes han mantenido este viernes una videoconferencia con la Confederación Española de Comercio, en la que les han trasladado la preocupación del sector del comercio de proximidad ante el difícil momento que atraviesa por las consecuencias de la pandemia. Esta no es la primera vez que su aniversario se ve empañado de alguna manera. El mismo año de su boda, sucedía la fatídica catástrofe del 11-M con los atentados en el tren de la estación Atocha. Su boda se vio desmerecida no sólo por la lluvia, sino porque las fastos reales fueron contenidos debido a la situación y el dolor que vivía el país. Estos dos aniversarios, en especial han sido de lo más complicados, aunque los soberanos saben adaptarse a las circunstancias. ESO 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 ES PERSONA ESO ES PERSONA ESO ES PERSONA